Hola, la clase de hoy está dedicada a un tema fascinante, es la memoria metabólica y ¿qué hay detrás de ella? ¿Cuáles son los procesos bioquímicos que subyacen a esta memoria? Antes que nada quiero comentarte que bueno este término de memoria metabólica surge de la aplicación de ensayos clínicos en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, en donde se establece como conclusión que mientras más pronto iniciemos el manejo y el control de la hiperglucemia, en el futuro, estoy hablando 10 años después, vamos a tener un mejor escenario para estos pacientes en cuanto a complicaciones crónicas. Y bueno, esto podría parecer un poco como obvio, pero detrás de esta conclusión y detrás de este concepto de memoria metabólica hay un montón de detalles bioquímicos y moleculares que te van a ayudar a comprender por qué es fundamental iniciar muy temprano el control del paciente diabético, pero también el impacto que tiene la obesidad. ¿Por qué te lo digo? Porque para hablarte de memoria metabólica voy a referirme todo el tiempo a los términos de glucotoxicidad y lipotoxicidad. Y ya te había estado hablando de estos términos durante los videos y las clases previas, considerando que tenemos a un paciente entonces con resistencia a la insulina, es decir, un paciente que puede tener diabetes y un paciente obeso, en donde vamos a tener alterados los mecanismos de secreción, desde biosíntesis y secreción de adipocinas, y me van a dar como resultado un estado sistémico de inflamación de bajo grado. Partiendo desde estas premisas, entonces tenemos que comprender que en el paciente diabético con hiperglucemia crónica se van a llevar a cabo ciertas modificaciones importantes en el entorno, esto que yo te he llamado glucotoxicidad. Vamos a ver qué sucede con las altas concentraciones de glucosa que estarán circulando de manera crónica en el paciente diabético. Y aquí te voy a traer un concepto de algo de lo que no te he hablado previamente, que son los productos finales de la glicación avanzada. En este esquema te voy a abreviar como AGES. Lo primero que sucede es que ante un ambiente de hiperglucemia crónica, esta glucosa va a poder ser susceptible de glicar, es decir, pegarse a otras moléculas. ¿Cuáles moléculas? Bueno, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. A la reacción química inicial se le denomina glicación temprana y esto ocurre entre azúcares reductores o sus productos derivados y los grupos, por ejemplo, amino en el caso de las proteínas, pero te decía, puede ocurrir en los lípidos o en los ácidos nucleicos. Los compuestos originados en esta primera reacción son reversibles y son inestables y los conocemos como base de SHIB. Posteriormente se someten a un reordenamiento estructural. Cuando digo posteriormente me refiero a depende de cuántos días, durante cuánto tiempo, esté esta glucosa elevada en el sistema. Entonces se lleva a cabo este reordenamiento estructural y se van a formar los productos de Amadori. De entre estos, uno de los más conocidos, sobre todo por la aplicación clínica que tiene, que es la hemoglobina glucosilar, que nosotros justamente utilizamos para poder no nada más hacer diagnóstico del paciente diabético, sino además para poder llevar el control metabólico de este paciente. Y el tema es que cuando esta hiperglucemia se mantiene de manera crónica a lo largo del tiempo, hay ciertas moléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que pueden sufrir otro tipo de reacciones químicas, como por ejemplo, deshidratación, oxidación, reacciones de transposición y fragmentación, para finalmente dar origen a un número muy variable de moléculas heterogéneas que están modificadas de manera prácticamente permanente. Estos son los productos finales de la aplicación avanzada, es decir, tienen que pasar todos estos pasos previos para poder convertirse en esto. Como ya te estarás imaginando, el hecho de que estas moléculas que están glicadas y no deberían estarlo, estén circulando, pues va a tener efectos, va a tener consecuencias. Lo primero es, tengo un paciente diabético con hiperglucemia, esta hiperglucemia va a provocar que otras moléculas sufran modificaciones. ¿Qué modificaciones? Glicación. Y esto me va a dar origen a moléculas que se van a quedar así para siempre. Productos finales de la glicación avanzada. Por otro lado, tengo el paciente obeso. El paciente obeso que su tejido adiposo, que ha llevado también cambios en cuanto a su remodelación y es hiperplástico e hipertrófico, con un perfil de adipocinas diferente, promueve un estado proinflamatorio. Además, este tejido adiposo también es susceptible a oxidación y aquí entra en juego un fenómeno del que vamos a estar platicando que se llama lipoperoxidación. Es decir, los lípidos, por ejemplo, los lípidos de una membrana son susceptibles a oxidarse. Y una vez que se inicia la oxidación de un lípido, empieza una especie de cascada, un proceso de oxidación tras oxidación tras oxidación que me lleva a el estrés oxidativo. Entonces, concentrándonos en nuestro esquema, vamos a tener cómo esta glucotoxicidad producida o que viene del paciente diabético me va a llevar a la formación de los productos finales de la glicación avanzada. Estos productos finales de glicación avanzada me van a producir estrés oxidativo y me van a producir también inflamación. La lipotoxicidad en el contexto de un paciente obeso también me va a llevar a lipoperoxidación, por lo tanto, a estrés oxidativo, mientras que por sí misma me genera un estado de inflamación sistémica. Recuerda que la inflamación y el estrés oxidativo prácticamente se comportan como un ciclo vicioso en el que uno provoca al otro y el otro potencia al primero. Estas alteraciones bioquímicas de estrés oxidativo e inflamación van a conllevar también a ciertos cambios epigenéticos que tiene que ver con la regulación en la expresión de genes y que esto pues va a complicar todavía más el panorama. Más adelante vamos a regresar al tema de epigenética. Pero en este momento quisiera concentrarme en qué sucede en cuanto al estrés oxidativo. Veamos. Los productos finales de la glicación avanzada me van a producir la formación de especies reactivas de oxígeno, lo mismo que la lipoperoxidación y la inflamación, y una vez que la producción de especies reactivas de oxígeno sobrepasa la capacidad antioxidante del organismo, en ese momento estoy hablando de estrés oxidativo. ¿Qué sucede con este estrés oxidativo? Bueno, en primera, uno de los organelos más susceptibles a esta generación excesiva de especies reactivas de oxígeno, por supuesto, es la mitofondria. Y una de las características será la disfunción mitofondrial, sobre todo en el complejo 3. Mitofondrial no es el único, pero este se ha descrito de manera muy especial y que me va a llevar, como te decía, a la disfunción mitofondrial. Esto me va a provocar mayor generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a estar dañando diferentes órganos. Por ejemplo, y solo por poner, traer, ¿sabes?, el primer sistema a este esquema, hablemos del cerebro. Esto está sucediendo a nivel del sistema nervioso central y entonces esto puede provocar alteraciones en las neuronas y esto podría llevar, por ejemplo, a neurodegeneración. Pero, ok, regresemos. Estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a estar afectando a todos los tejidos. Va a estar afectando, de hecho, a las células endoteliales y ellas van a estar jugando un papel fundamental durante todo este proceso. Las células endoteliales a través de la vía de NFKB va a tener un efecto importante sobre el óxido nítrico. Y es que al inicio, como existe este estrés oxidativo, uno de los primeros efectos es la inducción de una sintasa de óxido nítrico. Es decir, vamos a producir más óxido nítrico. ¿Por qué? Pues porque el óxido nítrico es un vaso dilatador. El tema es que la mayor producción de óxido nítrico va a producir especies reactivas de óxido nítrico. Esto, paradójicamente, va a comportarse como un radical libre y esto me va a producir todavía más estrés oxidativo, conllevando a la disfunción o mitocondrial. Inevitablemente, lo que en un inicio se manifestó como un aumento en las sintasas de óxido nítrico, más adelante se va a manifestar como una disminución en su actividad. Por lo tanto, el resultado final es la disminución en las cantidades de óxido nítrico y esto le afecta al endotelio. Entonces, este es uno de los puntos característicos en cuanto a la disfunción endotelial producida por estrés oxidativo. Esta disfunción endotelial se va a manifestar como fibrinólisis, como un aumento en las moléculas de adhesión, un aumento en la expresión de moléculas de adhesión, parte de las células endoteliales. Entre ellos, por ejemplo, se expresa CD11C, que es un receptor que atrae a los monocitos y que les permite la migración desde el plasma hacia, por ejemplo, la íntima de las arterias que promueve la heterogénesis. Por otro lado, esta disfunción endotelial va a provocar un aumento en el tono vascular. Voy a tener, recuerda, disminución en óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador y si no tengo suficiente óxido nítrico, entonces voy a tener aumento en el tono vascular. Esto me lleva a la hipertensión. Por otro lado, esta misma disfunción endotelial me va a provocar apoptosis de miocitos lisos y calcificación de la íntima. Ambas características o ambos procesos se van a manifestar como un aumento en el tono vascular y por lo tanto también pueden explicar la patogenia de la hipertensión. Ahora, ¿qué sucede con la formación de los productos finales de la glicación avanzada? Bueno, pues estos productos finales de la glicación avanzada, que como te comentaba, tienen receptores, pues estos receptores, que aquí los puedes ver como rajes, los vamos a encontrar en diferentes estirpes celulares, como por ejemplo los cardiomiocitos, las células epiteliales, células del sistema inmunológico, por ejemplo, macrófagos y en el sistema nervioso central. Estos receptores van a ser activados por sus ligandos y obviamente sus ligandos pues son precisamente estos productos finales de la glicación avanzada y van a desencadenar señales intracelulares que, mira que en muchos de los casos está justamente activada la vía de NFKB. Cuando los receptores para estos productos finales de glicación avanzada son activados a través de sus ligandos en el endotelio, esto va a provocar glicación del colágeno. Esta glicación del colágeno se va a manifestar como rigidez vascular. Esta rigidez vascular se traduce en esclerosis y esto se traduce como microangiopatía. Ahora piensa que esta alteración en el endotelio, la glicación del colágeno, rigidez vascular, está sucediendo en todas partes. Por ejemplo, en el glomérulo. En el glomérulo también está sucediendo esto. Esto va a provocar alteraciones en las células mesangeales, expansión mesangeal y esto me puede explicar perfectamente la nefropatía por glucotoxicidad. No es directamente en este punto solo la glucosa elevada, sino ya la formación de estos productos finales de la glicación avanzada. Por eso es que tienen un papel especial y un lugar especial en la patogenia de la nefropatía, por ejemplo. Pero justamente esta esclerosis, microangiopatía, a nivel sistémico también explican parte importantísima de la patogenia de la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial por sí misma es capaz de causar nefropatía. Existe la nefropatía hipertensiva. Esta hipertensión arterial sistémica obviamente me lleva a un aumento en el riesgo cardiovascular. Por otro lado, estos productos finales de la glicación avanzada van a estar también afectando la mielina y esto me explica la neuropatía diabética. Esta glicación también va a estar afectando proteínas del cristalino, conllevando a alteraciones en esta, por ejemplo, la catarata, en donde además quiero que sepas que no nada más es la formación de los productos finales de glicación avanzada, los que conllevan a la patogenia de la disfunción endotelial y las alteraciones a los órganos blancos. Existen vías alternas, como por ejemplo la activación de la vía de los polioles, que es lo que nosotros estudiamos cuando hablamos del aumento de sorbitol y cómo este sorbitol precipita en el cristalino y es el causante de la catarata en el paciente diabético, pero también está activada la vía de la glucosamina, la de la proteína sinasa C y todas estas vías potencian el daño celular. En el caso de la retinopatía en el paciente diabético, en justamente este contexto en donde estoy teniendo alteraciones en el endotelio, microangiopatía y esta microangiopatía, así como más arriba te dije está afectando el glomerulo, bueno, esta microangiopatía también está afectando a la retina. ¿Cómo lo hace? Bueno, por un lado la hipergluceoma provoca defectos en el metabolismo intracelular, la formación de sorbitol provoca el engrosamiento de la membrana basal y la pérdida de pericitos. Los pericitos pues son estas células contráctiles que envuelven a las células endoteliales en los capilares. Esta alteración en los pericitos es lo que explica el adelgazamiento y las alteraciones en los vasos sanguíneos, estos pequeños vasos sanguíneos, esa microangiopatía y provocan microaneurismas que ponen en riesgo completamente al paciente de sufrir microhemorragias, exudados y esto que estoy describiendo pues es la retinopatía diabética, que es causa de ceguera irreversible en el paciente diabético, la retinopatía diabética. Por si esto te estaba pareciendo poco, bueno pues resulta que esta glicación de moléculas incluye también a las lipoproteínas. Esas lipoproteínas que hemos estudiado tanto en el metabolismo de los lípidos, bueno pues se ha descrito que las HDL pueden ser susceptibles a glicación y también de hecho a oxidación y que estas alteraciones en su membrana provocan que no puedan llevar a cabo la unión a sus receptores y por lo tanto, aunque estén ahí, aunque estén circulando, no están llevando a cabo su proceso y su metabolismo. Por lo tanto son susceptibles a perder afinidad por ACO1, por ejemplo, y entonces entrar a catabolismo y esto explica por qué se disminuyen en número las HDL. Por otro lado, también las LDL son susceptibles a glicación y a oxidación. Esto da lugar a estas LDL pequeñas y densas que son mucho más susceptibles a ser captadas por moléculas de adhesión que de hecho ya estaban siendo activadas en el endotelio por estrés oxidativo, por inflamación y entonces estas LDL pequeñas y densas, oxidadas, glicadas, pues migran hacia la íntima de las arterias iniciando el proceso de aterogénesis. Esta aterogénesis conlleva también a un riesgo importante cardiovascular para, por ejemplo, si estuviera sucediendo en las coronarias, ¿qué te parece Angor Pectoris? Podemos estar hablando de una angina de pecho estable, una angina de pecho inestable, de trombos, embolias y recuerda que esto no está sucediendo nada más en el corazón. En este momento te dije, bueno, las coronarias, pero es que podría ser una cerebral media y entonces no estoy hablando nada más de riesgo cardiovascular sino también cerebrovascular. El paciente entonces está viviendo en un ambiente que lo pone en un riesgo altísimo de sufrir accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. Cuando existe un aumento, por ejemplo, de las VLDL, esto debido a la resistencia a la insulina y además también a la disminución en la formación de APO-B100, que esta disminución en APO-B100 puede estar también regulada a través de la expresión de estos genes debido al estrés oxidativo e inflamación que se está viviendo a nivel tisular en el hepatocito, en el hígado, esto me va a provocar el aumento de los tres glicéridos y además otro de los efectos que tiene tejido adiposo que de manera ectópica se está quedando alrededor de las vísceras y la lipotoxicidad generada por este tejido ectópico me lleva a la liberación y pues el efecto que tienen, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8 y entonces esto, todos estos cambios en cuanto a inflamación y regulación de expresión de genes, aumento de lípidos en sangre, me lleva a la formación de colágeno en sinusoides hepáticos e infiltración grasa macrovascular. Esta es la patogenia de la esteratosis hepática no alcohólica. Esta esteratosis hepática que puede dar lugar a este a tu hepatitis, a fibrosis, cirrosis e incluso cáncer. Entonces, las alteraciones que se presentan en el paciente diabético, en el paciente obeso, provocan que dentro de las células se estén llevando a cabo todos estos cambios. Las células se programan para responder de esta manera. No nada más de manera caprichosa, sino explicado por, por ejemplo, la formación de estos productos finales de glicación avanzada, que serán moléculas que se van a quedar modificadas a largo plazo. Al estar modificadas a largo plazo, pues prácticamente van a tener estos efectos de manera prolongada, porque como en un primer lapso, al inicio de su enfermedad, se llevaron a cabo todas estas modificaciones, esto quiere decir que ese organismo estará programado para responder disfuncionando el endotelio, activando vías de inflamación, activando vías de estrés oxidativo y pues provocando un riesgo importante en la salud de este individuo. A esto se le llama memoria metabólica y está determinada por los cambios medicamentos moleculares y bioquímicos que están trazados a lo largo del tiempo en un paciente con modificaciones bioquímicas que involucren hiperglucemia y lipotoxicidad. Por otro lado, estas alteraciones no nada más impactan a nivel metabólico, sino como te decía al inicio, como vemos en el esquema, estas alteraciones moleculares, estrés oxidativo, inflamación, generadas por la formación de estos productos finales de la glicación avanzada, tendrán efectos directos sobre la regulación en la transcripción de los genes y en las proteínas también. A esto se le llama epigenética. En cuanto a los diferentes mecanismos epigenéticos involucrados, se ha descrito la metilación del DNA. Esto ocurre específicamente en los dinucleotidos CPG. Puede suceder en las histonas, estas proteínas que permiten el superenrollamiento del DNA. Estas histonas pueden estar acetiladas, por ejemplo, es decir, modificadas químicamente y de esto dependerá que estas histonas expongan la cadena de DNA para que pueda ser leída y se transcriba un gen o que no lo hagan. Otros mecanismos es a través de RNAs. Hay RNAs súper pequeños y que tienen diferentes funciones. Resulta que hay unos que se llaman microRNAs, les llamamos MIRNAS. Estos MIRNAS tienen la función o tienen la capacidad, por ejemplo, aun cuando una proteína ya fue traducida, puede un microRNA llegar y modificarla y modificar su función, modificar el resultado final. Así también los RNA de interferencia que incluso podrían, por ejemplo, marcar a una proteína y mandarla a un proteosoma a que se destruya. Hablar de epigenética, por supuesto, nos tomaría mucho más tiempo. Yo sé que como siempre estás deseoso de escuchar más y aprender más, pero el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este esquema y que ahora comprendas mejor cuáles son los mecanismos moleculares que están detrás de la memoria metabólica y las complicaciones en el paciente diabético. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!